Gente, pasó lo que muchos temían. Se encienden un poco las alarmas para la selección ecuatoriana. En el partido de hoy por la Bundesliga, Carlos Grueso salió lesionado. En una jugada prácticamente sencilla y sin mucho riesgo. Posiblemente podría ser una lesión muscular. A solo 8 días del Mundial. La verdad es que ya veníamos teniendo mucha suerte comparado con las otras selecciones. Y así salió Carlos Grueso de la cancha, entre lágrimas. Esperemos que no sea nada grave y pueda viajar a Qatar.